Necesito un asistente personal. Te apuesto a lo que quieras para que no aguantas más de dos semanas. El día empieza a las 7 de la mañana. Son dos horas de ejercicio. ¿Terminaste de jugar? No siente nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pelotudo? Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. ¿Pinta? ¿Qué pinta? Pinta. ¿Vos por qué crees que la gente se interesa en el arte? Porque es guita. ¡Ay, chori, muchachos, ay, chori! ¡Vamos acá! ¿Quién es ese tipo? Y vos me dijo que es violento. El día que se le mete algo en la cabeza no va a tener piedad para conseguirlo. Eso es justamente lo que quiero. Que no me tengan piedad. ¿Usted con las mujeres puede o no puede? Hay otra forma de obtener placer. ¿Como cuáles? No me asustes, patrón. Las orejas. ¿Las orejas? O sea que cuando se le ponen coloradas las orejas es que se le paró. Y a veces se me para una sola. Claro. Para que se me paren las dos tiene que ser una mujer infernal. Es que ella tiene un bombón asesino y te sale un bombón bien latino Ale. Sácate la ropa. ¿Qué pasa? Te juro un bombón más picable que como el bombón. ¿Tiene ganas de viajar? ¿A dónde? Necesito tomar aire. Estoy feliz de haberte conocido, Tito. Yo también. ¡Hasta la ropa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.